del 100% de permiso por maternidad a partir del 30 de octubre, regida por la ley 5.508 barra 15, según indicó el titular de la previsional Armando Rodríguez. Esta jornada que se realiza por primera vez de prevención del riesgo laboral para la mujer en situación de embarazo, también un poco quiso coincidir con esa fecha, que a partir de mañana empieza a regir el 100% del pago de la ley. De hecho, ya los permisos, las licencias, ya se están dando en ese régimen, y a partir de mañana los pagos también. Ya se van a efectuar efectivamente con un 100% en cumplimiento a la ley que viene de manera retroactiva desde el año 2016 y que ahora llega a su punto culminante por eso. El permiso de lactancia será de 90 minutos diarios desde el reintegro de la trabajadora. Bueno, realmente en esta jornada se va a hablar de muchos aspectos relacionados tanto al cuidado que tiene que tener la mamá en el embarazo, los cuidados prenatales que tienen que considerar también las mamás que están dando de mamar a sus niños, y en ese sentido creo que también nosotros tenemos una deuda a nivel del país en sí con las salas de lactancia, porque no todas las empresas tienen estas salas de lactancia. Hay una recomendación, hay unas reglas, una ley que dicen al respecto que lamentablemente no se han cumplido en un 100%, y la idea es justamente a través de estas jornadas de concientización un poco también a los empresarios y a los dueños de las empresas llegarles con este mensaje. El IPS será un controlador a favor de la promoción y protección de la maternidad en apoyo a las mujeres trabajadoras. Nosotros tenemos una primera instancia que se inicia ahora y ya hemos trabajado también antes en la prevención, en mucho trabajo de prevención y difusión de los riesgos laborales. Esta jornada justamente apunta a eso, y a partir de aquí ya tendremos equipos de trabajo donde vamos a ir a hacer las inspecciones correspondientes, y no queremos entrar en un proceso de, diríamos, de castigo, sino que más bien en concientización, de concienciación, porque también hay que entender que muchas de las empresas, para muchas de las empresas esto es nuevo, ¿verdad? Es una regla que ha surgido hace dos o tres años y no todas están preparadas. Las empresas de mayor porte financiero o más espalda económica, por decir, ya han tenido ya la posibilidad probablemente de tener sus salas de lactancia, por ejemplo, pero las empresas más pequeñas, que son las que más abundan en nuestro país, aún no se han adecuado. La entidad es la encargada del pago de subsidio por permiso de maternidad a todas las trabajadoras afiliadas al Seguro Social. El subsidio se otorga desde la fecha del certificado médico de reposo y el monto a cobrar se calculará sobre la última remuneración al momento de ocurrido el parto. Y atención con los detalles de lo que es la fiesta solidaria de Teletón que arranca este próximo viernes y televisada por los canales nacionales. Bajo el lema, más unidos que nunca, la Fundación Teletón instala a ciudadanía a sumarse a la noble causa y llegar a la meta de 14.500 millones de guaraníes a fin de sostener los cuatro centros de rehabilitación que brinda asistencia integral a niños y adolescentes con capacidades diferentes. Un fin de semana de mucha emoción donde queremos que la ciudadanía sea la principal protagonista, así que se viene una Teletón cargada de novedades. Teletón es empatía, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de dejar de lado la indiferencia para desarrollar la solidaridad, ese músculo que viene del corazón, que es tan importante en cualquier sociedad. Así que hay familias que hoy nos necesitan unidos y bueno, y ojalá realmente podamos estar por encima de cualquier diferencia que podamos tener, porque cuando llega una familia de Teletón no les preguntamos de qué partido político es, ni de qué religión es, ni de dónde viene, le preguntamos qué podemos hacer por ustedes. Y ese espíritu es el que queremos que se vea reflejado este fin de semana con una participación masiva e histórica de toda la gente. Para la edición del presente año, la Teletón ofrecerá varias novedades dirigidas al público, como la presencia de artistas y el acercamiento a la gente en diferentes puntos del país. Vamos a estar con un formato renovado, con contenido nuevo, vamos a estar saliendo mucho a los barrios. Una de las novedades es el camiontón, que es una estructura que va a salir a recorrer distintas ciudades del país, llevando artistas. Y ese mensaje de motivación a todos los voluntarios y a la ciudadanía que nos acompaña, además, bueno, de otros contenidos que vamos a estar compartiendo, mucho humor, mucha emoción, y sobre todo esa capacidad, como decíamos, de poder centrar la atención en esta causa que es tan relevante. 14.500 millones de guaraníes es la meta económica, pero yo diría que la principal meta es estar unidos como país. La Fundación Teletón invita a toda la ciudadanía a ser parte de la meta el 2 y el 3 de noviembre, y de esa forma contribuir a las 120.000 atenciones que se realizan por año en los diferentes centros de todo el país. Y el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia está sumamente preocupado porque se protejan los derechos y justamente la situación de vulnerabilidad de niños y niñas en situación de riesgo. Con el fin de impulsar acciones conjuntas para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento por la subida del río Paraguay, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia se reunió con representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil. La ministra Teresa Martínez, titular del MINA, explicó cuáles fueron los acuerdos más relevantes y destacó que serán implementados inmediatamente. La identificación de los espacios donde podríamos estar nuestros dispositivos de seguridad para los niños, toda la instrumentalización que ya se realizó, la necesidad de una encuesta, un censo sobre niños y no sobre familias, porque eso no nos arrojan los números de niños sobre los que vamos a incidir. Hay algunos datos ya, la coordinación necesaria con las unidades de salud de familia, que vamos a estar trabajando ya y desde luego organizar ya los procesos de necesidades de carpas y todo lo necesario para los espacios recreativos seguros para los niños. Asimismo, se refirió a los principales riesgos a los que están expuestos los niños y señaló que pretenden brindar una respuesta eficaz ante cualquiera de los casos. Extravío, abusos, droga, porque quedan totalmente expuestos, las familias ya no están en sus espacios reducidos, sino es un espacio común para todos, ya no pueden los padres controlar hacia dónde van los niños, quiénes vienen, quiénes salen. También el consumo de alcohol, el hacinamiento, el estrés que significa al dejar el lugar y estar en otro donde no tienen ningún tipo de control puede generar mucha violencia hacia los niños. De esta forma, las organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a apoyar las acciones planteadas por el MINA y solicitaron la activación de un equipo con los actores de la protección a la niñez y adolescencia y así garantizar la atención inmediata. Y los programas sociales del gobierno continúan en aumento en un 86% en los dos últimos años, beneficiando a muchas familias en situación de peligro. El 86% en el número de beneficiarios de los programas sociales del gobierno, según un informe del Sistema Integrado de Información Social CIS. Actualmente, más de 2.044.000 compatriotas acceden a la asistencia social. Los programas e instituciones que concentran la mayor cantidad de beneficiarios son la atención primaria de la salud dependiente del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Promoción Profesional dependiente del Ministerio del Trabajo, además de la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, el programa TECOPONAD del Ministerio de Desarrollo Social y la pensión alimentaria para adultos mayores del Ministerio de Hacienda. El CIS es una herramienta de gestión de políticas de protección social que permite integrar la información sobre personas beneficiarias con la oferta pública disponible de programas sociales y los presupuestos vinculados a estos programas. Esto a fin de optimizar la adecuada ejecución, seguimiento y monitoreo de los servicios y prestaciones sociales que el Estado entrega. Vamos a otras noticias. Y también el Crédito Agrícola de Habilitación a Nueva ya anuncia justamente una nueva cartera de créditos extendiendo justamente esta propuesta para los sectores rurales y especialmente para las mujeres. El Crédito Agrícola de Habilitación realizó la cuarta reunión del Comité de Coordinación del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de Inclusión Financiera para Productores Rurales donde se verificaron los avances y logros del proyecto. Lourdes Morínigo, asesor a Técnica de Presidencia del CA, mencionó que este proyecto permitirá fortalecer la educación financiera y ofrecer más beneficios a los productores. El objetivo principal es de crear realmente esa inclusión financiera y que esta inclusión financiera llegue a los productores rurales. ¿Qué significa eso? Que realmente nuestros productos financieros sean adecuados a lo que está necesitando el productor o la productora. Eso implica que uno también tenga y se haga cargo de lo que es una educación financiera. Gracias a este proyecto el Crédito Agrícola de Habilitación está llegando con capacitaciones en educación financiera a nuestros clientes y clientas. Así también, resaltó que este proyecto busca mejorar el acceso a los créditos y reducir el nivel de morosidad. El proyecto es hasta febrero de 2019 donde estamos culminando y los principales avances que podemos resaltar es que la educación financiera es un tema que a nivel país se inició con lo que es la ENIF. La ENIF es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y una de las instituciones públicas que realmente se hizo cargo en el Ente Autárquico por ser el Crédito Agrícola de Habilitación que se hizo cargo y tomó la aposta a nivel operativo podemos decir que es el Crédito Agrícola de Habilitación. En ese sentido, hay que destacar que hasta internacionalmente el Crédito Agrícola se está reconociendo por ser una de las pocas instituciones públicas que está haciéndose cargo de llegar a su clientela con educación financiera. Cabe destacar que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es incrementar los créditos a mujeres rurales y llegar al 35% de cobertura. Y compartimos esta noticia esto en relación a la situación que se está viviendo ya en Pilar y cómo se está trabajando para evitar una inundación como consecuencia de las recientes lluvias en esta zona del país. Dice, la entidad binacional de Itaipú ya anuncia ahora está en pleno funcionamiento en la ciudad de Pilar la estación de bombeo de agua pluvial reparada por Itaipú evitando que los barrios San José 12 de octubre San Antonio queden inundados. La información ya está siendo también incluso replicada por la agencia informativa IP Paraguay por el Ministerio de Tecnología y Comunicación y también por la gobernación del departamento de Ñembucú podemos ver estas imágenes que se replican en la cuenta oficial de la entidad binacional de Itaipú ayuda a la ciudad de Pilar. Con esta noticia nosotros hacemos una breve pausa en instante volvemos con más información. Dejame que te haga una pregunta ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una mamografía o ecografía en las mamas? La detección temprana de la enfermedad hace que sea altamente curable a través de la mamografía y la ecografía. que se va a tener un poco de dolor de la enfermedad y que te hacen prevenir cáncer. Este octubre rosa informate y anda hacete los controles. Cuídate está en tus manos. Mirarle al otro como nuestro igual es una cuestión de sentido común. Tenemos que salir a crear, tenemos que salir a escribir, a cantar, a pintar, a componer. Es una de las cosas que nos asuman. Y en el Clásico, ni te cuento. Pero acordate Roque, antes de jugar el Clásico, tenemos que jugar por teletón. No me olvido, hoy mismo voy a pasar por el banco y aprovechar para dejar mi aporte. Yo paso por la farmacia y aprovecho para donar ahí mismo. No importa de qué club seas, tenemos que estar más unidos que nunca. Hola, ¿cómo están todos? Soy Vivi Landó y quiero invitarles a asistir al Doctor en Casa todos los días, de lunes a viernes a las 18 y 30 horas aquí en Paraguay TV. ¡22 años ya del Doctor en Casa! El desarrollo de un país está en la laboriosidad de su gente. Identidad Paraguaya te lo muestra de una manera distinta y amena. El Paraguay que todos soñamos al alcance de tu pantalla. Identidad Paraguaya de lunes a viernes, 21 horas. Soy de raza guaraní y que los artistas cocineritos tv es un programa de entretenimiento donde se aprende a cocinar jugando diversión asegurada cada día con las mascotas del programa para aprender fáciles y riquísimas recetas paso a paso para toda la familia diversión y sabor con cocineritos somos la tierra vivimos por y para nuestra tierra ella nos nutre ella nos da vida ella nos eleva nos empuja somos lo que somos gracias a esta tierra porque es nuestra nuestra querida tierra tierra tv nosotros nuestra tierra la tierra Seguimos compartiendo más información. Vamos a ver el siguiente detalle que ya plantea el presidente de la República en su cuenta oficial en la red social Twitter. Compartimos el siguiente mensaje que dice así. La nueva terminal ya prácticamente habilitada, estamos hablando de la terminal portuaria, tendrá mayor eficiencia en los procesos de importación y exportación. Esto en la ciudad de Villeta. Creemos en nuestra gente, vamos por más trabajo, por más fuerza, señalaba ya el presidente de la República y lo vemos justamente en lo que ha sido esta habilitación. Esto fue muy temprano. Creemos en nuestra gente, vamos hacia adelante, es lo que señalaba. Y más antes, momentos antes también mencionaba el jefe de Estado, habilitamos la terminal portuaria Telpor S.A. en Villeta, que tendrá una capacidad para manejar 95.000 contenedores al año, 40 contenedores por hora, almacenar 8.500 contenedores y más de 300 personas trabajando en esta propuesta, en esta iniciativa. Las imágenes, los detalles y todo lo que ha sido el despliegue, la presencia del jefe de Estado, se ha realizado en tempranas horas, esto en la ciudad de Villeta, en esta nueva estación portuaria. Vamos a otras noticias. Compartimos los esfuerzos del Gobierno Nacional en el diálogo con los partidos políticos en este proceso de reforma electoral. El rutinio electrónico y la composición de las mesas receptoras de votos fueron los temas principales abordados durante la segunda reunión temática de los partidos y movimientos políticos y de la sociedad civil organizada respecto a la reforma electoral. El viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba, resaltó que con este debate se podrá presentar un proyecto consensuado basado en las inquietudes de la ciudadanía. Integrar las mesas de trabajo en las que la mayor parte de la sociedad civil organizada, de los partidos y movimientos políticos, puedan tener la oportunidad de expresar sus opiniones a través de un diálogo permanente con el Gobierno y que el Gobierno, generando esta oportunidad, pueda contribuir con un modelo actualizado del sistema electoral y que de esa manera también podamos contribuir debatiendo un tema de interés nacional que en este caso para nosotros ha pedido a la mayoría de los partidos la modificación del sistema electoral. Por otra parte, resaltó el avance de los trabajos y la buena predisposición de los partidos y movimientos políticos. Estamos avanzando de una manera muy rápida. Hoy en día, pretendemos culminar este trabajo ya el 30 de noviembre, a más tardar, para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, con la participación de todas las instituciones que hoy componen esta mesa de trabajo, puedan hacer entrega de manera oficial de este trabajo ya a ambas cámaras, para que ellos puedan estar munidos y puedan tener ya en mano lo que la ciudadanía pretende con esto y puedan de una vez por todas debatir con un insumo ya acabado de este tema. Con esta serie de reuniones, el Gobierno Nacional tiene como objetivo dar oportunidades a los integrantes de la mesa de diálogo para exponer sus posturas políticas y opiniones. Compartimos más noticias. Lorena Flor está con nosotros por la vía telefónica. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida adelante a Paraguay TV. Gracias, compañeros. Nosotros nos encontramos en la quinta división de infantería, donde el Presidente de la República, primera división de infantería, donde el Presidente de la República está haciendo un recorrido por los refugios. Nosotros nos encontramos caminando en este momento, he acompañado al Presidente del Ministro de la CEN, Joaquín Roa, dándole también los números de las personas que están refugiadas en este lugar. Ministro, estamos en vivo para Paraguay TV. ¿Cuántas personas son las refugiadas actualmente aquí en este lugar? 1.200 familias. 1.200 familias que hacen 6.000 personas que están bajo el amparo del Gobierno Nacional. Hoy el Presidente está recorriendo, interesándose cómo está la gente. Aspectos también de hacer las propuestas que él considere de mejoras en este campamento. Hoy se hizo entrega de víveres. Estamos en este proceso. Perdón. Presidente, estamos en vivo para Paraguay TV. Gracias. De esta manera, también el Presidente, hablando con las personas en este lugar, los datos que nos daba también el Ministro de la CEN, de la gente, esperando también las indicaciones del Presidente de la República de cómo continuar asistiendo a estas personas. Continuamos el recorrido. Es un lugar con barro, mucha gente siguiendo también en este bocayero. Bien, era el detalle de lo que estábamos compartiendo con Lorena ya en instantes. Estaremos ampliando esta información. Fátima se encuentra en Comás Noticias, que también nos acompaña. Adelante, Fátima Silvero. Adelante. Muchísimas gracias, Ernesto. Y es para hablar del Día Mundial del Ahorro, porque hoy se implementó una nueva estrategia en las instituciones educativas y se llegó a dos instituciones educativas. Estamos hablando de una iniciativa del gobierno a través del Banco Nacional de Fomento. Vemos la participación del propio Presidente Daniel Correa, quien encabezó esta actividad desde el día de hoy. Lo que se pretende es habilitar cuentas de ahorro, básicamente, para padres de alumnos de las escuelas de General Díaz y República del Brasil es lo que se realizó en la fecha. Y, por otra parte, también, esta misma estrategia de trabajo se prevé implementar en otras instituciones educativas a fin de impulsar a los chicos la forma y cuáles son los tips para el ahorro. Vamos a escuchar lo que expresaba, justamente, Daniel Correa, acerca de este trabajo en alianza con la Fundación Capital para la promoción de la inclusión financiera. Es clave que concienticemos a las personas, a los chicos, a las familias de la importancia que tiene el ahorro para el manejo económico que tenemos en nuestras familias, el manejo financiero, el manejo del presupuesto, de la importancia de poder tener un presupuesto familiar y de poder tener la conciencia de cuáles son las prioridades que tenemos como familia en cuanto a nuestros gastos. El servicio de cuenta de ahorro básica del BNF son cuentas exclusivas para personas físicas. Están exoneradas de monto mínimo de apertura y del saldo promedio mínimo de mantenimiento. Es de uso exclusivo en guaraníes. Además, el monto total de acreditaciones en el mes no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos. Los requisitos también vamos a hablar un poco más adelante y vamos a escuchar lo que decía de vuelta el presidente del BNF luego de visitar estas dos instituciones educativas que ha tenido una respuesta favorable por parte de tanto de los alumnos y de las autoridades de las instituciones educativas. El ahorro es la base del crecimiento y del desarrollo para las familias y para el país. Los países que se han desarrollado de manera muy fuerte, países que hoy viven estándares y calidad de vida realmente importantes, se basaron en el ahorro. Se basaron en lo que se llama el ahorro de largo plazo. Bueno, era lo que decía el titular del Banco Nacional de Fomento. La metodología utilizada con los alumnos en este caso logra generar nuevos conocimientos sobre el ahorro. En el momento en que visitaba justamente la escuela de Brasil, donde nosotros estuvimos, República de Brasil, el presidente preguntaba a los chicos si sabían que era el ahorro. Los chicos sí respondían, ¿verdad? Entonces, es una iniciativa muy importante que hay que llevar a la práctica. Tanto los niños también van a ayudar a los padres de cómo ahorrar y al revés, los padres también de poder incentivar a los chicos para utilizar los tips para el ahorro. Vamos a escuchar la última parte de la nota. Realmente la acogida de las escuelas fueron muy lindas, ¿verdad? Por eso que estamos empezando a evaluar la expansión de esto, porque la importancia de esto, de que más familias puedan comprender la situación y las dificultades que uno atraviesa a veces en las finanzas personales, es clave. Bueno, la última parte de lo que expresaba el titular del Banco Nacional de Fomento, una iniciativa importante también en alianza con otra fundación, es lo que está haciendo el Banco Nacional de Fomento en las instituciones educativas y justamente hoy, Ernesto, que se recuerda el Día Mundial del Ahorro. Ahí está, justamente es la propuesta y el incentivo que se da para los jóvenes, para aquellos que están incorporándose al mercado de trabajo, lo que significa el hecho del ahorro, eso garantiza la vida para más adelante. Y más adelante vamos a escuchar a Insaurralde, que decía que no solamente estamos hablando del ahorro, si hablamos del ahorro no solamente hablamos de plata, sino también, por ejemplo, la forma de cómo utilizar el agua. O sea, hay muchas cosas ahí detrás que hay que enseñar también a los chicos la forma y que entra también eso en la inclusión financiera. El uso razonable de los recursos, es así. Totalmente. Gracias, compañera. Gracias a vos, señor. Nos encontramos, hacemos una breve pausa, ya se viene la quiniela nacional. De cada cuatro alumnos paraguayos padece de bullying. Cuatro niñas son abusadas por cada día. También hay que desmitificar eso de que el abuso es solamente cuando existe un contacto. El 17% de las muertes maternas se producen en adolescentes. Estas son las razones que nos motivan a hacer este programa. El cáncer de mamas mató a 538 mujeres el año pasado. Pero si es detectado a tiempo, es curable. En algunos casos no se presentan síntomas, pero si sentís algún bulto o cambios en el color y la textura de la piel, no dejes pasar. Hacete el autoexamen una vez cada mes, igual si sos hombre. La ley 3803 permite que todas las mujeres paraguayas tengan permiso una vez al año para ir a hacerse todos sus chequeos. Y eso no tiene descuento. Solo depende de vos. Cuídate y quédate a vos misma. ¡Ay, tachurro! Y en el clásico, ni te cuento. Pero acordate, Roque, antes de jugar el clásico, tenemos que jugar por teletón. No me olvido. Hoy mismo voy a pasar por el banco y aprovechar para dejar mi aporte. Yo paso por la farmacia y aprovecho para donar ahí mismo. No importa de qué club seas. Tenemos que estar más unidos que nunca. El desarrollo de un país está en la laboriosidad de su gente. Identidad Paraguaya te lo muestra de una manera distinta y amena. El Paraguay que todos soñamos al alcance de tu pantalla. Identidad Paraguaya, de lunes a viernes, 21 horas. Soy de raza guaraní. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a todos al tradicional sorteo matutino de tu quiniela TDT correspondiente al día de hoy, miércoles 31 de octubre del 2018. 22 minutos pasaron del mediodía, 34 grados la temperatura del momento. Saludos para nuestros apostadores, seguidores y quinieleros de la agencia 110 Alto Paraná. Agencia 110 Alto Paraná. Les recordamos a todos que si quieren ser millonario al momento, al instante, ya no más, tienen que ir a jugar tu quiniela purete. Uno elige su número, espera el resultado en el momento y si gana, por supuesto, lleva su platita también al instante con tu quiniela purete, que no tiene números limitados y se puede jugar hasta las 21 horas todos los días. Envía la palabra GANAL4848 y vas a poder recibir el resultado de todos los sorteos de tu quiniela TDT en tu teléfono celular. Uno quiere verificar, controlar su boleta, entonces tiene los resultados en su teléfono celular. ¿Cómo? Enviando la palabra GANAL4848. Estamos en vivo, en directo, a través de Paraguay TV, se llega el tradicional sorteo matutino de tu quiniela TDT junto a Johnny Valiente. Muy buenos días. ¿Qué tal, Darío González? ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Qué tal, amigos oyentes? También de las diferentes radioemisiones que están en sintonía ya de nuestra programación. Aquí prestos, como siempre, con las ganas de entregar muchos premios. En esta jornada de miércoles, mitad de semana, 31 de octubre del 2018, tenemos ya la lista de los números limitados para los sorteos del día de hoy. Están en Zócalo. Tome nota, amigo apostador. 0-0, 31-47, 48-49 y el 66. Reitramos. 0-0, 31-47, 48-49 y el 66. La escribana Carmen Estigarribia tiene a su cargo la fiscalización de este sorteo. La saludo. Y de paso, pido la autorización para iniciar nuestro sorteo matutino de la fecha. Escribana Carmen Estigarribia, muy pero muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Empieza el sorteo. Muchísimas gracias, escribana. Siguiendo las 12 horas con 24 minutos, acaban de ingresar las bolillas y los distintos bolilleros. Y arranca el sorteo matutino de Tuguinila. Te reiteramos, es el sorteo matutino de hoy miércoles 31 de octubre del 2018. Atención. Primer juego de bolillas. Para la centena, el número 9. Para la decena, el número 8. Y para la mitad, el número 5. 985 para el décimo tercer premio. Envía a ganar el 48-48. Ahora mismo agarrá tu teléfono celular, entrás en la opción de los mensajes. Escribís la palabra que gana, envías al 48-48. Y de seguro que recibirás al instante el resultado de este sorteo. Siguiente juego de bolillas. Para la centena, el número 2. Para la decena, el número 1. Y para la mitad, el número 6. 216 para el décimo segundo premio. Con las maquinitas de Tuguinila, te podés recargar tu tigo. Claro que sí. Aseguras tu inversión jugando legal. Podés hacer tus paquetillos de llamadas de internet y también de mensajes. Y por supuesto, probar tu suerte jugando Tuguinila por este. Siguiente juego de bolillas. Para la centena, el número 0 para la decena, el número 4. Y para la mitad, el número 5. 0-45 para el décimo premio. ¿Querés ser millonario? ¿Qué estás esperando? Si querés ser millonario al instante, acercate ya mismo. Junto a Tuguinila, te pedís jugar. Tuguinila, apurete. Jugás, esperás el resultado ahí mismo en el momento. Y si ganás, cobras al instante. Siguiente juego de bolillas. Para la centena, el número 5. Para la decena, el número 5. Y para la mitad, el número 3. 503 para él. El décimo primer premio. Tuguinila, apurete. La que paga al instante, no. Tiene números limitados. Amigo mostador, usted sabe que puede jugar al número que usted quiera. Tiene la misma forma de pago. Así como la quinila tradicional. Y hasta las 9 de la noche, todos los días, puede probar su suerte. Atención. Para la centena, el número 1. Para la decena, el número 8. Y para la unidad, el número 9. 189. 189. A la cabeza. A la cabeza. 12 horas con 26 minutos, puntualmente en todo el territorio nacional. 1-8-9-189. La cabeza la rata, Angulla.